O sea, ya dentro de las cinco En su momento fue la mejor De hecho, el campeonato que pierde Tigres El campeonato que pierde Tigres Contra el América es totalmente De ella, así como Nahuel, el de León, ella... O sea, para la gente Que a lo mejor no está muy enterada, se sí le jugaba en el América Sí. Y es ahí en donde ella es responsable En gran parte de ese título. Para tres penales En esa final, aquí en el Volcán, el estadio Lleno, y con eso Se va a Europa, básicamente Número nueve. Nueve María Sánchez Sí, cómo no. Joder, yo no estoy de acuerdo, yo creo que va a ser la dos El tema es que En la historia que son Seis años y Un poquito más, estuvo un año Entonces, entrar a un top Diez de una historia Está muy difícil, pero Fue muy determinante El año que estuvo Fue muy claro como Su fútbol por la banda derecha Es fecha que No hay alguien. Siguen buscando, ¿no? Sí, no. O sea, Uche Un poco la suplió En el sentido de velocidad Y determinación, pero No en ese fútbol. Creo que Mira, te voy a decir una cosa, porque El fútbol femenil Sí es muy visto, pero todavía no tanto como el Baronil de primera división, evidentemente Y a mí cuando me ha tocado Escuchar a hombres que no Consumen el fútbol femenil solamente de manera Muy ocasional, la mayoría Me ha tocado escuchar que dicen Qué buena es María Sánchez O sea, y rápidamente Es el talento que identificaban De destacado Y no sé si es lo que los trasladaba Más rápido, lo que les gusta O al fútbol de banda Al fútbol de desborda de centro Pero María sí fue una jugadora Que marcó muchísima diferencia Y obviamente Desde el primer día Se sabía que se iba a ir terminando el año Por este préstamo que tenía Con el Houston Dash Y ella también, digo Se muere de ganas de volver Siempre anda cantando Y subiendo cosas Yo creo que es eso, ¿no? También el hecho de hacer click Con la gente Conectó Conectó ahí también Que vino esta misma temporada, ¿no? Vino a cantar o algo Vino en un partido Vino en un partido Sigue ahí teniendo como que un buen lazo Y yo también pienso que va a volver Estoy de acuerdo Yo también lo pondría dentro de las jugadoras Que no solo Hizo buen trabajo en la cancha Sino que hizo click con la gente Y eso es bueno también para los jugadores Hacer click con la gente No cualquiera Hay gente que tiene mucho talento Y la verdad como que la gente No, 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 no sé No tiene ese enlace Por más goles Me acordé de por ahí ¿Por ahí? ¿Por ahí morí? Sí De ese tipo Obviamente Este Guardando proporciones Guardando proporciones Pero en lo personal Creo que sí Estoy de acuerdo Coincido con lo que mencionas En mi familia Consumimos fútbol varonil Y pues Así como ponemos en la mesa Cualquier partido de varonil Yo también fue como que Pues si hay femenil Se va a poner Entonces De hecho antes de venir Estaba en el Que a quién metía A quién sacaba Este Y mi papá Sí Es muy de Esas personas Que si no ven Siempre Pero María Sánchez Para él Todavía Es fecha Que Pues no puedo decir Que le llora Pero sí que Cuando va a volver Se nota la ausencia ¿No? Sí O sea Así como podemos hablar De cualquier equipo Varonil No sé Con ejemplos En Tigres Un Dani Liño Un extremo De ese recorrido Un Rafael Sobis Un Juninho Que no estuvo tanto Sobis Creo que podría ser El equivalente Ándale Sobis estuvo año y medio Sobis estuvo de enero del 2015 A junio del 16 Y pues es un jugador histórico Y es un chingo de cosas Oye A ver Karen ¿Tú crees que En el próximo año Tú ves a María Sánchez Regresando a Tigres? Pues De aquí a junio 2024 Pueble Ay Quisiera La verdad Y toda la La gente Tigre Quisiera varios regresos Creo que el más sencillo De regresar Es el de María Por la relación Sí Por la relación con el club El que Ella siempre está presente Que si Una carnita Que en su casa Pone el Tigre Y porque es joven Y porque es buena O sea Sí No y creo que Tigres Le ayudó O sea Ella llega a México A Chivas Sí Hay que recordar eso Su familia era Chivas Ellos son Este Que se fue su familia allá Emigran Y La mayoría de los Mexas en Estados Unidos Este O son Chivas O son América O así Y ella creció con eso Y su sueño era Jugar en Chivas Entonces fue sorpresivo Que Decidiera salirse de Chivas Y venir a Tigres El tiempo que ella tenía Calculado estar en México Porque ella tenía muy claro Sus metas De Graduar Jugó en Chicago No tuvo tantos minutos Se viene a México Y prácticamente tenía Voy a estar un año y medio Y me vengo a Estados Unidos De nuevo Entonces Ella siempre es por la banda izquierda Y cuando llega a Tigres A mí me causó Un poquito de Yo sabía de su calidad ¿Conflicto? ¿Tú conflicto? Sí Porque Por la izquierda ya Ovalle Ya era referente del club Sí Entonces para mí era ¿Por qué dobleteas El talento Por la banda? Si no va a pasar lo mismo Que con Caro Que era Que se te va a terminar Yendo una Y yo definitivamente No quería que se fuera Ovalle Y todavía no amaba a María Entonces ¿Qué hace Roberto Medina? Que las empieza a utilizar Lo que en selección No han hecho A María por derecha A Ovalle por izquierda Y a veces las cambiaba Pero a María Le costaba la banda derecha O sea Era muy zurda Y creo que se va muy completa A la liga de Estados Unidos Ya dominando Sí Su perfil izquierdo Eso ya lo tenía Pero ya no es extraño Su perfil derecho Que es como campeona Con Tigres Claro Esto es un mensaje Para María Sánchez Vuelve por favor Como cuando Bob Esponja Dice Vuelve Gary ¿Se acuerdan? ¿No les tocó Bob Esponja? Claro Es más generación tuya Yo soy un poquito más atrás Pero No importa Eso pasa en Bob Esponja Va a volver Vuelve Gary Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Y va a ser un gran video De presentación Y anda ahí Todo el club Tigre Nos va a cantar Sí Te quiero ver campeón Por ejemplo Si tuviéramos que hacer El top 10 Jugadoras cantantes María sería la número 1 Ah totalmente Totalmente Inventando tops Número 8 Número 8 Belén Cruz Sí La capulqueña Belén Cruz Una jugadora Perfil bajo O sea que no es la jugadora Que hace el Que hace el Cállate No es la jugadora